Pagalos Los cuidan como oro Los cuidan como guantes 6, 2 millones Sale como cuantos, 40 minutos Va a tener que esperar Si va a ser el mas caro Ah bueno Va a tener que esperar Vamos a llamar Que esperes Ah que quiere salir conmigo Esa es argentina no? Ah no, no creo Este sigue la patente, viste? Ajá